Y a bailar el saxofón de Filomena Filomena tiene ganas de dotar el saxofón porque está un poco cansada del tonito del trombón ya probó con la trompeta y lo voy a espagot y ella sabe lo que quiere porque ella se decidió Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Filomena está contenta y tiene su explicación un amigo generoso le prestó su saxofón ya probó con la trompeta y lo voy a espagot ella sabe lo que quiere porque ella se decidió Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Toca, 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 toca tu saxofón como goza Filomena al soplar el saxofón Ya le dije que te compro, que no, que te compro bajo me dijo que no Como goza Filomena al soplar el saxofón Ya le dije que te compro, que no, que te compro bajo me dijo que no Como goza Filomena al soplar el saxofón Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabrosón Y Filomena dice, prefiero el saxón, cobrado en la puntita, suena más sabrosón Y esto fue el concierto de Filomena